Vamos a realizar la técnica V con hilos V-Surf bidireccionales de la marca ArtLift Hacemos la respectiva marcación en forma de V, como lo habíamos dicho Procedemos a poner en los puntos de entrada y de salida la respectiva anestesia, en este caso anestesia sin epinefrina El propósito de este marcaje es poder hacer un levantamiento Con esta técnica con hilos bidireccionales Que a continuación ya les vamos a mostrar, estamos terminando de poner la respectiva anestesia Para poder proceder a realizar el orificio de ingreso del hilo Nos hacemos de forma perpendicular para poder realizar el ingreso Y poder realizar el orificio del tamaño adecuado para poder ingresar el hilo De una manera más cómoda y más segura Una vez terminamos el orificio, ahora si procedemos a ingresar Nos podemos dar cuenta que estamos en la dermis cuando sentimos una resistencia Por parte de la piel para el ingreso Entonces estamos en la dermis Tenemos que llegar al tejido subcutáneo Entonces una vez llegamos al tejido subcutáneo Vamos a sentir como una especie de facilidad para ingresar la aguja Entonces la vamos a poner a 45 grados para proceder a ingresar Entonces empezamos el ingreso De manera progresiva Vamos controlando con los dedos Y el propósito es poder llegar al siguiente punto Donde también pusimos la respectiva anestesia Salimos Y una vez tenemos la aguja en esta postura Que no se ha empezado a ingresar el hilo Vamos a proceder a presionar la piel Antes de pasar el respectivo hilo El propósito es poder Es permitir que las espículas generen el anclaje De una manera más De una mayor manera Entonces una vez ya tenemos presionado De esta forma Empezamos a ingresar el hilo Al presionar y mantener la piel de esta manera Las espículas van a mantener la piel Más adherida Como más Más presionada Entonces vamos a poder hacer un levantamiento Mucho más efectivo Específicamente en esta zona Donde la piel es un poco más gruesa Vamos a hacer Este lifting Pero No se va a mantener Tan fuerte Como en la zona de las mejillas Cuando Estemos poniendo el siguiente hilo Vamos a notar A que me refiero Vamos a evidenciar Que es lo que quiero decir Procedemos a ingresar Por el mismo orificio Donde ingresamos Pero por la otra Línea de la V Que habíamos Diagramado inicialmente Empezamos De igual forma 45 grados Cuando estemos En el tejido subcutáneo Es decir Pasando la dermis Vamos ingresando De manera Cuidadosa Ya que Este Este Tipo de O referencia De hilo No es cánula Sino que Tiene punta Entonces debemos ser cuidadosos De mantenernos A la profundidad A la que iniciamos Buscamos el punto de salida Igual que en el primer hilo Y salimos Vamos a hacer lo mismo Una vez esté La aguja Ingresada Vamos a Generar la presión La misma presión Que se ejerció En el primer hilo Lo más que podamos Dependiendo del nivel De tracción Que queramos Y ahí si En este punto Procedemos A ingresar Y hacer que Las espículas Empiecen a Generar esa tracción Dentro de la piel Ingresamos Sin soltar No podemos soltar La piel Para poder que La tracción requerida Sea Mayor Que en el primer hilo Ya vamos a ver Apenas soltemos En este momento Vamos a ver Como un amarre mayor Perfecto Como queríamos Que lo vieran Vemos Estos pliegues Que se hacen No es que la piel Va a quedar así Es para ver El nivel De tracción Que están generando En este punto Y más adelante Ya cuando vamos A sentar al paciente No es que la piel No es que la piel